Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias al amanecer a las nueve de la mañana con seis minutos ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Estaremos hablando acerca de la solicitud de la apertura de un consulado salvadoreño en Aurora. Esto pertenece al estado de Colorado, por supuesto, en los Estados Unidos. Para ello, nos acompaña el director de Asuntos Legales de Grupo Zarco, Leonardo Bonilla. Muy buenos días, Leonardo. Buenos días. Gracias por la invitación a su programa. Bien, entremos en materia ya y es que está por abrirse prácticamente este consulado, pero todavía está por definirse si se va a abrir en Denver o en Aurora, ¿no? Así es, pues gracias a Dios hemos tenido la buena noticia de que Cancillería ha decidido abrir un consulado en el estado de Colorado. A raíz de las políticas migratorias aprobadas recientemente por el nuevo gobierno de Estados Unidos, la comunidad salvadoreña está preocupada por la situación de muchos hermanos que no tienen documentación legal en Estados Unidos y pues Cancillería ha visto esa necesidad después de más de 12 años de estar solicitando este consulado y han decidido que el consulado se va a abrir. Ya dieron una fecha para el 15 de marzo y funcionará de manera permanente a partir del primero de abril. Sin embargo, pues nuestra preocupación primordial es que el consulado se abra en la ciudad de Aurora, siempre en el estado de Colorado y no en otra ciudad, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos una serie de fundamentos del por qué debe ser consulado en esta ciudad. Hablemos del por qué. Bueno, hay mil razones por las cuales este consulado debe ser abierto en Aurora. Les menciono quizás las que son primordiales. El costo de vida en Aurora es más barato que en todas las ciudades del estado de Colorado y el costo de los arrendamientos para la oficina del consulado resultaría mucho más económico en la ciudad de Aurora que en la ciudad de Denver, que es la capital o cualquier otra ciudad. Principalmente Denver es más caro por ser la capital y el centro de la ciudad. La ciudad de Aurora está a cinco minutos de Denver, a diez minutos del aeropuerto de la ciudad. La ciudad de Aurora es una de las economías más pujantes de todo el estado, incluyendo a Denver, y se vuelve la puerta de entrada para los productos salvadoreños en caso de haber una relación comercial entre el estado de Colorado y la ciudad de Denver. Perdón, de Aurora. Aurora es la única ciudad del estado de Colorado que tiene una hermanación con una ciudad de El Salvador, que es Antiguo Cujatlán. Se celebró una relación de amistad entre la alcaldía de Aurora y la de Antiguo Cujatlán. El alcalde de Aurora, Stephen Hogan, visitó El Salvador para apoyar a la comunidad de salvadoreños residiendo allá en Colorado, con el ánimo de abogar porque el consulado se ha abierto en Colorado y precisamente en su ciudad. La visita del alcalde al país dice mucho de la amistad y la relación cercana que existe entre los salvadoreños y la ciudad de Aurora. Ningún otro funcionario de Colorado ha viajado a El Salvador y no está además decirlo de que esta visita fue por invitación de la comunidad de salvadoreños residiendo en Colorado y no por una invitación de un funcionario público. La mayoría de salvadoreños residen en la ciudad de Aurora y aunque el consulado se abra en cualquier ciudad, esto va a beneficiar siempre a todos los salvadoreños, independientemente del lugar que se abra. Sin embargo, es por la estrecha relación que existe con el alcalde y la amistad que hay que es por lo que estamos pidiendo que el consulado se abra. Perfecto. Leonardo, si hablamos, obviamente usted lo decía, el tema de el nuevo gobierno de los Estados Unidos, obviamente hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre sobre Donald Trump y los decretos ejecutivos que él podría emanar desde la Casa Blanca. ¿Cómo está Denver? ¿Cómo está Aurora? ¿Cómo está en sí todo el estado de Colorado si hablamos de las políticas de protección a los migrantes? Esa es una pregunta importantísima y esto da otra respuesta por qué el consulado debe ser en la ciudad de Aurora. Eso ha sido publicado. La ciudad de Aurora es la más segura del estado y es la única ciudad con políticas de protección al inmigrante, al inmigrante indocumentado, por supuesto, tiene una relación de amistad. El jefe de policía de la ciudad de Aurora recientemente ha ido en una gira visitando iglesias y escuelas y diciéndole a la comunidad de inmigrantes que no se preocupen, que la policía no va a actuar como agente de inmigración, que la policía de Aurora va a actuar como lo que es, una policía para garantizar el respeto a los derechos de la población, que si alguna persona tiene un problema y sabe que no tiene documentación legal, que no tenga el miedo de llamar a la policía porque ellos no van a pedirle su estatus migratorio para poder proceder a hacerle valer sus derechos. Es incluso Aurora una de las únicas cinco ciudades en todo Estados Unidos que tiene una oficina de asuntos internacionales de inmigración. En todo Estados Unidos solo hay cinco ciudades que lo tienen y en el estado de Colorado Aurora es la única. Entonces, si una ciudad está protegiendo a nuestros hermanos salvadoreños, les ha dado la mano, los cubre, entonces no vemos por qué establecer una estrecha relación abriendo el consulado en esta ciudad y no en otra. Incluso aunque en Denver el costo del alquiler de la oficina fuese gratis, yo creo que por cuestión de relaciones con la ciudad, la conveniencia es para que el consulado se abra en Aurora. Tenemos entendido que semanas atrás ustedes sostuvieron una reunión con el canciller de la república, Hugo Martínez. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Se habló al respecto? ¿Se tocó este punto? Nosotros no nos reunimos la semana pasada con el canciller. La reunión con el canciller fue el año pasado. Creo que ahora hay algún malentendido. Y en la ocasión que nos reunimos con el canciller igual se nos dijo de que sí, que el consulado iba a abrirse. Pero que iba a ser en los primeros tres meses del año, la promesa ha sido cumplida y quiero agradecer públicamente pues que el canciller ha tenido a bien atender el llamado que le decían los salvadoreños. O sea, tampoco queremos decir de que no se nos ha atendido. Nuestra queja fue que durante años se solicitó y hasta ahora resulta, pero queremos agradecer. Pero además hacer ese llamado de que el consulado sea abierto en esta ciudad y le decimos públicamente al canciller de que como salvadoreños estamos conscientes que tenemos derecho a hacer nuestras solicitudes y nosotros se lo agradeceríamos públicamente el que lo hiciera así. No porque agradezcamos el hecho de que simplemente haga su trabajo, porque es prácticamente su trabajo, sino porque ha atendido el clamor de todos unos ciudadanos. Yo estoy hablando acá en nombre de los ciudadanos que residen en Colorado, no estoy hablando en nombre propio. Y él puede saber que los ciudadanos independientemente de que vivan en Denver están solicitando que el consulado sea en Aurora. Independientemente que vengan en otra ciudad del estado de Colorado están solicitando que sea en la ciudad de Aurora, porque han reconocido la amistad que existe. Y queremos hacer ese llamado directamente al canciller pues que atienda el clamor prácticamente de los salvadoreños. Excelente. Leonardo, me surge la interrogante. ¿Qué pasa con los trámites que realizan los residentes salvadoreños en Aurora, en Derbeck, en Colorado en general, no habiendo una oficina consular? ¿Cómo han estado de estos años, digamos, tratando de aclarar sus dudas o los procesos que supongo ellos realizan año con año? Es otra pregunta que también le da validez a nuestra solicitud, ¿verdad? El consulado al que los salvadoreños tienen que asistir en caso de tramitar alguna documentación y que le responde el estado de Colorado es el de Las Vegas. Y conduciendo está aproximadamente a 12 horas conduciendo y eso es en verano. En invierno, pues por razones de la nieve puede prolongarse hasta 30 horas o más con el riesgo de quedar atrapado en una tormenta de nieve y recorre muchos riesgos. La documentación no la entregan el mismo día, por lo tanto hay que hacer dos viajes, entonces el gasto se vuelve doble, la persona deja de trabajar por esos dos días, entonces el costo de tramitar esa documentación es elevado. El riesgo en el viaje es alto y además la posibilidad de ser detenido por agentes de inmigración. Entonces, durante todos estos años, eso ha sido una limitante que han tenido los salvadoreños, sin embargo, con esta apertura que se dará ya en los próximos días, no sólo el estado de Colorado se verá beneficiado con el consulado, sino cinco estados que están alrededor del estado de Colorado y que están al centro de Estados Unidos. De hecho, tenemos cartas que han sido enviadas desde la ciudad de Aurora, desde la misma ciudad de Aurora, a Cancillería. Estas cartas ya han sido hechas, ya se han entregado a Cancillería, abogando porque el consulado sea abierto en la ciudad. Tenemos también una carta de otra organización de centroamericanos, o sea, no solamente salvadoreños, pero también centroamericanos que han solicitado que el consulado, incluso la carta aquí está firmada con la dirección de la ciudad de Denver, pero se está pidiendo que el consulado sea abierto en Aurora. Creo que toda la comunidad reconoce que el trabajo de la alcaldía de Aurora, siendo la única, como lo dije, que tiene una oficina de asuntos internacionales, es de protección al migrante. Es la ciudad más diversa en cuanto a culturas de todo el estado de Colorado. Entonces, toda esa protección que tenemos por parte de esa ciudad hace que esto sea una solicitud que tenga validez. Esta es la carta que como salvadoreños, residiendo en Colorado, enviamos a Cancillería y entonces tenemos, creo que el apoyo de muchas comunidades, no solo de salvadoreños, sino también de latinoamericanos y de otras organizaciones de inmigrantes que dicen de que podemos tener un consulado en Aurora, en una ciudad que nos protege. ¿Se desconoce por el momento la fecha en la que se podría estar dando respuesta a toda la comunidad que está solicitando que se abra este consulado en Aurora? Pues eso ya depende de Cancillería. El canciller en una entrevista en un medio de comunicación la semana pasada dijo, se le hizo la pregunta, de hecho, a través de las redes sociales, que en qué ciudad del estado de Colorado iba a ser abierto el consulado. Y él dijo que se estaba analizando dos ciudades, Denver y Aurora. Eso ya lo expresó claramente, pero que todavía no podían decir qué ciudad era. Y es por eso precisamente que nosotros estamos acá pues porque a 15 días de abrir el consulado, que no se sepa la ciudad, nos preocupa realmente. Nos preocupa porque creemos que en 15 días no se va a encontrar un local, ¿verdad? Yo entendería, entendería, espero no sea así, que si se va a abrir en 15 días ya se decidió un lugar, ¿verdad? Y no se está decidiendo. Pero si es así, Cancillería es la que va a anunciar, no sé si el mismo 15, el lugar donde se va a abrir, o días antes. Así es que esperamos que el llamado de los salvadoreños sea atendido y pues que sea Aurora la ciudad. Excelente, Leonardo. Vamos a hacer una pausa en estos momentos, pero al regresar quiero que hablemos, digamos, sin el afán quizás de juzgar o de criticar por qué pasó tanto tiempo sin que existiera una oficina consular en este estado de los Estados Unidos y quiero que hablemos también acerca de los procesos que se podrán realizar en esta oficina consular y cuántos salvadoreños serán beneficiados. Pero eso será al regresar de la pausa. No nos cambie. Gracias por seguir en sintonía de la entrevista de Central de Noticias. Seguimos conversando con Leonardo Bonilla, director de asuntos legales del grupo Sarco. Estamos hablando acerca de esta solicitud y próxima apertura de una oficina consular en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, para ser específicos. Hablábamos, Leonardo, acerca de cuántas personas podrían verse beneficiadas con la apertura de esta oficina consular y, digamos, tratando de ser un poco sincero, ¿por qué tardó tanto? Casi más de 10 años prácticamente desde la primera solicitud. Ok. No existe un estimado real de cuántas personas podrían ser beneficiadas. Cancillería tiene datos, pero los datos que maneja Cancillería son de aquellas personas que tienen un récord en los consulados, es decir, aquellas personas que han viajado a solicitar un pasaporte. Aquellos salvadoreños que nacieron en Colorado ya son ciudadanos norteamericanos, por lo tanto no tienen relación con los consulados, sino directamente con Estados Unidos, son ciudadanos. Entonces, esos salvadoreños no son tomados en cuenta dentro de esa población. Estimamos que en Colorado hay más de 60 mil salvadoreños en todo el estado. Sin embargo, hay cinco estados aledaños que podrían contener quizás unos, representar a unos 80 mil hermanos salvadoreños. A esta población se beneficiaría. Las razones por las que este consulado atordó tanto no sabría decirlas con exactitud. No sé si podrían ser políticas, pues esta solicitud empezó desde el gobierno de Tony Saca. Y desde entonces se dijo que sí, que el consulado se iba a abrir, se hizo esa promesa y no se abrió. Las últimas, los últimos datos que tuvimos de Cancillería de por qué no se abría el consulado era por cuestión de presupuesto. Entendemos realmente que la apertura de un consulado implica de un presupuesto y que el país no está en condiciones económicas favorables. Sin embargo, entendemos también que la atención a nuestros hermanos debe tener una priorización, ¿verdad? Entonces, entre comprar vehículos y atender a nuestra comunidad de hermanos residiendo en Estados Unidos, creo que la prioridad debería ser aún cuando no haya presupuesto. ¿Por qué? El Salvador no tiene la capacidad de hacer frente a una migración masiva de salvadoreños deportados, salvadoreños que van a necesitar de un empleo para volver a rehacer su vida, salvadoreños que van a necesitar de un lugar en donde vivir, que van a necesitar educación y que van a tener una serie de necesidades que incluso los salvadoreños que decidimos en El Salvador todavía nos cuesta acceder. Entonces, para garantizar que eso no suceda, lo menos que puede hacer Cancillería, y lo ha advertido por lo que vemos, porque entendemos también que se abrirá un consulado en Texas, es garantizar los derechos de la población salvadoreña. Como repito a exactitud, no sabemos por qué se tardó tanto, entenderíamos que ha sido por cuestión de presupuesto y no política, así lo queremos ver, pero celebramos que al fin el consulado se va a abrir, salvo la solicitud que hacemos de que sea en la ciudad de Aurora. Bien, ya para ir finalizando, queremos que usted haga énfasis, por ejemplo, y lo hablábamos durante la pausa comercial, y es sobre la cantidad de salvadoreños que existen tanto en Denver como en Aurora, y qué cantidad de trámite, por ejemplo, se estarían ahorrando. Ah, ok. Aurora, como ya lo había mencionado, es la ciudad con más salvadoreños en todo el estado. Ese censo por ciudad sí no se tiene, se tiene el estimado de 60 mil por el estado, sin embargo, no por ciudad. Sí se sabe que en Aurora, por los trámites que se hacen con la alcaldía de Aurora y por otros asuntos que ya mencionaré, tiene la mayoría de salvadoreños. Como yo lo dije, Aurora es la ciudad casi santuario de inmigrantes en todo el estado de Colorado. Protege al inmigrante, a diferencia de todas esas otras ciudades. Eso produce que los salvadoreños y particularmente los inmigrantes indocumentados, residen en Colorado porque saben que están de cierta manera resguardados, porque la policía es amiga, porque el mismo alcalde es amigo, igual es la más diversa. Es decir, hay muchas culturas dentro de esta ciudad por lo mismo, porque se sienten protegidos. Entonces, esas son las razones por las que hay mayoría de salvadoreños en esta ciudad y los trámites que serían beneficiados serían en la repatriación de cadáveres, en la obtención del documento único de identidad, pasaportes, documentos legales, entre otros. Excelente. Leonardo, gracias por participar de nuestra entrevista, por aclararnos parte del panorama que se puede esperar para las próximas dos semanas, quizás o un mes, no sabemos, dependiendo cuándo realice el anuncio cancillería de nuestro país. Y por supuesto, felicitarlos porque sabemos que es un esfuerzo que como salvadoreños residentes en Colorado han venido haciendo en los últimos años, que ya está a punto de culminar y esperemos que sea la mejor noticia en Aurora. Ok, bueno, gracias por el espacio y pues, canciller, estamos ahí a la espera de la buena noticia. Bien, esperemos que así sea. Nosotros con esa información vamos a hacer una breve pausa, no nos cambien. Gracias. 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 Gracias.